Pues ese acuerdo con Ciudadanos sigue sin dar a Pedro Sánchez los votos suficientes para su investidura. A día de hoy, y el que fuera líder de los socialistas catalanes, Pera Navarro, ha comparecido como investigado en el caso Mercurio. La juez investiga un presunto delito de tráfico de influencias en la... Los centros comerciales son cada vez más un lugar no sólo para comprar, sino para pasar el tiempo libre. El año pasado aumentaron sus ventas más de un 6%. Es el segundo consecutivo al alza, aunque todavía no han recuperado los niveles previos a la crisis. Las fuerzas de seguridad detectaron el año pasado 1.324 delitos de odio, según datos del Ministerio del Interior. Una de cada diez víctimas eran menores de edad. En Chiclana, en Cádiz, una profesora ha sido denunciada por presuntamente atar a un niño de ocho años a una silla. Fue durante una clase y en presencia de sus compañeros. Los hechos ocurrieron hace casi un año, pero los padres del menor no habían tenido conocimiento hasta ahora. Hablamos ahora del tiempo porque este fin de semana vuelve el frío y la nieve, pero de momento seguimos con temperaturas generales muy agradables. En Galicia, aunque hoy llueve, tienen 13 grados de media y en lugares como Murcia o Valencia parece primavera. Aquí los...